Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, cuida que tu devoción a Cristo no se corrompa. Durante muchos años, a comienzos de los años 1800, Sir Walter Scott fue la principal figura literaria del Imperio Británico. Nadie podía escribir tan bien como él, pero luego entonces comenzaron a aparecer las obras de Lord Byron, y su grandeza fue inmediatamente evidente. Pronto, un crítico anónimo elogió sus poemas en un diario de Londres. Declaró que en presencia de estas brillantes obras de genio poético, Scott ya no podía ser considerado el principal y único poeta de Inglaterra. Más tarde, se descubrió que el crítico anónimo no había sido otro más que el propio Sir Walter Scott. Hay una distinción entre los celos y la envidia. Envidiar es querer algo que pertenece a otra persona. La Escritura manifiesta, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En cambio, los celos son el miedo a que algo que poseemos sea arrebatado de nosotros por otra persona. Aunque los celos pueden aplicarse a nuestros trabajos, nuestras posesiones o nuestra reputación, la palabra se refiere más a menudo a la ansiedad que surge cuando tememos que el afecto de un ser querido se pierda ante un rival. Tememos que nuestra pareja o quizás nuestros hijos sean atraídos por alguna otra persona que en comparación a nosotros parece ser más atractiva, capaz y exitosa. De la misma manera, en la reflexión para este día, vemos la genuina intranquilidad del apóstol de los gentiles que con celo divino muestra su preocupación por los cristianos convertidos en la antigua ciudad de Corinto. En el griego, Corintos fue una ciudad antigua y moderna del Peloponeso. En el centro sur de Grecia, los vestigios de la antigua ciudad se encuentran aún localizadas a unas 50 millas o 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Atenas, en el extremo este del Golfo de Corinto. Es una terraza a unos 300 pies o 90 metros sobre el nivel del mar. La escritura en la segunda carta a los corintios nos manifiesta, pues los celo con el celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aún si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Segunda carta a los corintios, capítulo 11, versos del 2 al 4. Al hablar de celos, debemos aclarar que existen dos clases de celos de los que debemos hablar el día de hoy. ¿Sabías que los celos pueden ser saludables o nocivos? Los celos saludables son un medio para proteger algo nuestro y provienen de un cuidado y compromiso sincero con una relación. Por otro lado, los celos malsanos y enfermizos se manifiestan a través de mentiras, amenazas, autocompasión y sentimientos de insuficiencia, de inferioridad y inseguridad. El celo que el apóstol Pablo sentía por la iglesia de Corinto era de preocupación sincera de que el enemigo maligno arrebatara del camino de salvación a un alma que había sido rescatada de las garras del pecado a través de la sangre redentora de Jesucristo. Usando ese trasfondo, Pablo describe a los creyentes corintios como desposados con Cristo nuestro Salvador. Pertenecían a Cristo de la misma manera que una novia prometida pertenecía a su esposo prometido en el mundo antiguo. Eran cristianos, pero aún no estaban con Cristo en su reino celestial. Pablo vio que era su deber protegerlos de cualquiera que intentara robarlos de su verdadera fe en Cristo antes de que estuvieran seguros con Él en la eternidad. Los falsos apóstoles, los lobos rapaces, al enseñar un evangelio diferente y acerca de un Jesús diferente, estaban intentando hacer exactamente eso. Como un padre que protege a su amada hija, Pablo se sintió divina y apropiadamente celoso por los corintios en nombre de Cristo. Era más que su deber protegerlos de las falsas enseñanzas. Esto era algo personal para él. Pablo adecuado, advirtió desde aquellos días que se acercarían lobos rapaces en todas las épocas de la iglesia, que vendrían hombres enseñando lo contrario de las enseñanzas del evangelio de Jesucristo, y además cambiando las verdades del evangelio. Debemos de tener cuidado porque como en los tiempos de Adán y Eva, el enemigo engañó a la mujer e hizo tumbar aquella primera pareja en el Edén de la presencia y la protección de Dios. Estas amenazas hoy en día pueden corromper tu espíritu y tu devoción a Jesucristo, nuestro Salvador. Quiero que entiendas una cosa claramente este día. No estamos hablando de diferencias en doctrina en conocimientos sobre algunos temas que hoy dividen a la iglesia de Jesucristo. Lo he dicho en anteriores ocasiones y lo vuelvo a recalcar, que el conocimiento no nos otorga la salvación. La salvación es única y exclusivamente a través de Jesucristo y su sacrificio redentor por los pecadores. La escritura en el libro de los hechos de los apóstoles. Vale la pena mencionar que la autoría de este libro se le atribuye al apóstol Lucas aproximadamente en el año 33 de nuestra era, escritor además del evangelio de Lucas y doctor de profesión. El autor contundentemente nos declara, sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudio ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Libro de los hechos capítulo 4 versos del 10 al 13. La escritura entonces nos declara que no existe salvación fuera del nombre de Jesús. Cualquier enseñanza o doctrina que contradiga el plan de salvación de Dios para la humanidad es un engaño orquestado por el enemigo de nuestra vida. Hay puntos específicos que no pueden ser cambiados o alterados y si son presentados de forma diferente, alerta, eso viene del maligno. Una enseñanza que contradiga el amor, la bondad y el sacrificio de Cristo para nuestra redención es una falsa doctrina. Si alguien te quiere enseñar otro camino que no sea a través de Cristo el Hijo de Dios, huye de inmediato. Si alguien te quiere convencer que el pecado es una forma de vida o la consecuencia de vivir en este mundo y que al final el Señor salvará tu alma, aunque así hoy pisotee su sangre y su sacrificio, aléjate lo más pronto posible de esa persona. Eso es contrario al evangelio de Jesucristo. Si alguien quiere convencerte de que lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo porque este es el camino a seguir, aún así cometas aberraciones con tal de que te arrepientas después, aléjate sin pensarlo dos veces. Si alguien te quiere convencer que el evangelio que importa es el de la prosperidad y así que entre más des a su ministerio, más te bendecirá el Señor, aléjate lo más pronto posible. Es cierto que el Señor bendice al dador alegre, pero no se trata de promover un evangelio de avaricia. Estos no tienen reparo en enseñar abiertamente sus doctrinas del negocio con Dios, donde lo más importante es la prosperidad material como un signo o demostración de la bendición divina. Te dicen que si no eres prosperado en tu vida, es culpa tuya. Culpan a las personas pobres de su pobreza, ya que es por su falta de fe o por vivir en pecado. Y así la prosperidad económica y el éxito son para ellos signos de la santidad y de aquel que tiene a Dios por socio. Someten a sus miembros a un constante desafío de entregar sus bienes materiales y monetarios a cambio de beneficios espirituales y la multiplicación material. Hermano, si alguien te quiere convencer que el camino en esta vida es difícil como humano y que en realidad el pecado es una pequeña consecuencia mínima e insignificante ante el amor de Dios, que Él lo entenderá y aún así al final te otorgará la salvación, así que no te preocupes en pecar. Aléjate lo más pronto posible. Si alguien no predica en contra del pecado, no está predicando la verdad del evangelio. El pecado es un problema real y es una gran amenaza para nuestra alma. El pecado es la razón por la cual debió bajar a esta tierra el Hijo de Dios, porque es una lepra que carcome poco a poco el alma del ser humano. No se nos olvide que Dios detesta el pecado, pero no al pecador, y es allí el amor de Dios por el pecador. Si escuchas un evangelio que te anima a vivir de la forma que quieras, un evangelio que no menciona tópicos sobre el pecado, un evangelio que no mencione el arrepentimiento, uno que anima la prosperidad como algo importante y esencial y dejan por un lado a Cristo, ese no es mensaje que provenga de su palabra. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente sólo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 2. Acatemos las enseñanzas y advertencias que están escritas en la palabra de Dios, es de nuestro destino del que estamos hablando, considéralo. Mi querido amigo y hermano. En estos tiempos finales, el mundo en el que vivimos es uno lleno de falsedad, de egoísmo, ambición e hipocresía. Debemos de estar alertas para que nuestro conocimiento y nuestro amor a Cristo no se corrompa como lo expresó el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Fuimos advertidos por el apóstol que inspirado del Espíritu Santo nos animó a no dejarnos engañar, como fue el caso de Eva al principio de la creación. No se nos olvide que la escritura nos dice que esas historias fueron escritas para nuestra enseñanza y admonición. Nuestro bondadoso y misericordioso Dios, nos acercamos al trono de tu gracia agradecidos por tanta demostración de amor para con nosotros, que siendo aún pecadores enviaste a tu hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Aún no siendo merecedores, tú nos has amado desde el vientre de nuestra madre. Te presentamos nuestro corazón para que nos ilumines el camino a seguir en este mundo de tinieblas. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo hasta el final de nuestra travesía. Te lo venimos a pedir y a implorar en los méritos inagotables de Jesucristo tu hijo. Amén. Amén.